¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, cuéntenme cómo están. Bueno, yo, personalmente, a cada uno de todos ustedes, les mando un beso. Pónganselos donde quieran. Yo me dicen dónde se lo pusieron, para ir a checar el detalle. Y si no lo hicieron bien, lo repetimos. O sea, si se lo pusieron en una tretita, vale. Eso es bueno. Si en una tretita, también vale. Pero si se lo pusieron así nomás, en un cachetín, no vale. Tiene que ser cachón también. Bueno, ¿cómo están? Porque hoy tenemos una interesante persona, o un interesante personaje. Ustedes dicen que es, pero ella... Ay, además, imagínense, no saben de quién es hija. Yo la admiro a su madre, a su madre. La admiro como... No sabes cómo la admiro, porque qué tenaz mujer. Qué bárbara. Qué... Yo la admiro a su madre. Sí, sí, como me... Bueno, preséntate usted, por favor. Yo solita. Yo solita me presento. Bueno, este... Yo soy Goretti. Soy invitada el día de hoy de mi queridísima y admirada también, María Luisa Alcalá. Claro. En este espacio cibernético, ciberradiofónico. Y, pues, nada más de esas hoy. Ahí vamos descubriendo quién soy. Bueno, pues, vale. Empieza a descubrirnos quién eres. Ah, pues, yo estoy aquí porque hace una semana coincidimos en que María Luisa nos hizo favor de amadrinar una obra en la que estoy participando, en un pequeño musical. Un nombre. Que lleva por nombre La Mala Bruja Ortografía en Gramaticolandia, que se presenta... Imagínate, repite tu título porque es fantástico, ¿no? Es increíble. En estos tiempos me parece que sí. La Bruja Mala Ortografía en Gramaticolandia. Qué fantástico, ¿no? Ah, este nombre. Del autor Jacobo Schwartzman, que en algún momento tuvo la imaginación. Fue tocado por las hadas de la imaginación para escribir una obra en torno al buen uso del lenguaje. Qué maravilla. Ahora explícanos un poquito más. La obra la hace, partamos de que el escritor la crea a partir de que vio que sus pequeños hijos, que ya son adultos, porque acaba de ser abuelo, justo el día que tú estabas, su hija acababa de dar a luz. Entonces, cuando era una niña, tengo entendido, yo no lo conocía personalmente, pero dice la leyenda, que había tantas deficiencias en el hablar y en el escribir de los chiquitos, que él se... Yo creo que se enojó con la escuela, se asustó con quién, con la televisión o con las nanas o con quien haya tenido que asustarse y enojarse. Entonces, quiso hacer una obra para que ellos, me imagino, la interpretaran en donde, pues, los familiarizaba o les contaba una historia en torno a los elementos que conforman la gramática y cómo se ven amenazados por una villana que es la bruja mala ortografía. La bruja que todos y todas llevamos dentro, ¿no? Este, de ir deformando el lenguaje, escrito, oral. Entonces, a raíz de esta obra se hace un musical, Gabriel Barrosa es un musical, me invitó a participar y enos ahí, en el foro Coyoacanense, sábados y domingos. ¿A qué hora? A las 12 del día. Guau, no, no duden en ir, porque es maravillosa. A mí me sorprendió. Claro, yo no la considero para niños, sino para mayorcitos de 15 años para arriba. Sí, sus adolescentes lo pueden apreciar mucho, porque ya un adolescente pasó por una clase de español, ya se pudo haber aburrido, ya pudo haber aborrecido los terminajos, pero, por lo tanto, las bromas al respecto del lenguaje le harán más gracia. Sí, sí. Al igual que los papás. Estás muy, muy bien tratada. Con mucha iluminación, con mucha instrumenta iluminada, de cómo la iluminó este autor de la obra. Claro. La iluminó así como, a mí me satúrgó, me iluminó. Muchas gracias, muchas gracias. Y todos ustedes están muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de ti? De mí, pues estoy invitada aquí porque nos encontramos en una obra de teatro, que les cuento que yo, que soy mundialmente desconocida, pero he hecho muchas cosas, he hecho muchas cosas de teatro musical junto a los señores Fábregas, he hecho teatro musical junto a Doña Marga López, lo último que hice fue Haudimi. He andado por aquí, por allá, tuve la oportunidad de trabajar con el señor Gómez Bolaño, junto a él. En una serie que tuvo, tal vez ya no muy, fue lo último que hizo en televisión, se llamaba De Buen Humor. Entonces, por los musicales, bueno, él vio mi trabajo, me invitó a participar y me tocó trabajar con ellos como equipo porque estaban todavía integrados todos los personajes, todo su cuadro de actores, por decirlo así, que conocemos por su programa más famoso. Y tuve la oportunidad de trabajar con él, bueno, pues de hacer muchas cositas, de trabajar mucho, ¿no? Desde abajo, pero a veces también como muy, por periodos, como intermitentemente, y es muy celoso esto, ¿no? O sea, el tener, el hacerte de una trayectoria real es muy, es muy celosa la carrera. Es muy incierta. Y es muy incierta, entonces, en estas incertidumbres se me da por participar en la producción, entonces he hecho producción de cine, producción de teatro, y como que conozco y veo a los famosos, a los no tan famosos, a los regularmente tan famosos, este, a lo largo de mis años de vida observo. Entonces, pues tengo por ahí mucho conocimiento de lo que es el medio del espectáculo, y bueno. ¿Y tu rama? ¿De dónde es tu rama? Para que la amiga está lo haciendo. Sorprendan, ¿eh, chicos? Que mi rama... Tu rama. Tú te sientes de... Ah, claro. Mi papá era bailarín y era director de ese. No, mi papá. ¿Cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Julián de Meriche. Y yo decía, no me digas. No sé cuándo eran amigillos, tíos, amigillos, 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 de Julián, de... No, no, no. Era un agasaje. Y se dice, no, 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 no. O sea, mi papá era talonero también de trabajar y, bueno, era... En todas las películas. En todas... A los que gusten del cine mexicano llamado, de la época de oro, pues, siempre, siempre había una tercerita parte, una segundita, o un bit. Y mi papá agarraba parejo, era muy trabajador. Sí. Entonces, siempre estaba presente en... Él hizo mucho cine cuando se hacía mucho cine. Y este... Y también dirigió muchos espectáculos cuando el teatro de revista en México era el... Era el medio de diversión al alcance... Al alcance de todo bolsillo. Y de todo bolsillo quiero decir que la gente que podía tener un boleto para Gallola podía ir, pero también iba gente de la mejor sociedad. Así se acostumbraba en los teatros de revista, ¿no? No había televisión, eso hay que subrayar. Por lo tanto, las estrellas del cine, las estrellas de la radio, iban a los teatros. Y había que hacerles su espectáculo, ¿no? Se estrenaba cada 15 días o cada semana cambiaban los elencos. Entonces, este... Pues ese señor era mi papá. ¡Ay, qué padre, qué padre! Sí. ¡Qué padre, padre! Gracias, Yaren. Y bueno... Y... 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 Pues mi mamá, pues era la esposa de mi papá. Sí. Mucho. ¿Ya entendieron chicos y chicas? Era la esposa de mi papá. La esposa de mi papá, que gusta vestirse con un atuendo de indígena masagua, con unas trenzas. Y hace comedia bajo el nombre de... ¡Este... 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 La Inia María! ¡Eee! ¡Aplausos! ¡Este... ¡Este... No, presencia! Ellos son mis papás. Bueno, papá, ya... Ya se fue de esta dimensión. Este... Mi mamá está con nosotros. Con nosotros, con ella. ¿Y cómo está tu mamá? Bien, mi mamá está bien. Y este... Trabajamos. Y ella trabajando. ¿A qué hace? Pues ella lo que... Si estuviera aquí te diría, yo hago el quehacer mucho de la casa, ¿no? ¿Hace mucho quehacer? Pues sí, más o menos. Este... Pero... Estuvimos participando en una producción que está en fase de postproducción. Una última película que alguien produjo, pero que... Vamos, yo tuve a cargo la... La... La operación de la misma, ¿no? El poder realizarla, que se llama La Hija de Moctezuma. Ella es la Hija de Moctezuma. Este... Y pues, de vez en cuando... Cuando hay chance, pues se pueblea, se presenta en lugares a los que no van. De repente, los grandes, grandes, grandes espectáculos. Pero... ¿Y qué hace que ver esta Hija de Moctezuma con el restaurante? ¿Con la cantina? No, ninguno. ¿No? No, no, no. ¿Es porque...? Porque... Pues porque tienen que verla cuando salga. Cuando salga y para que descubran el enigma de La Hija de Moctezuma. ¡Órale! Pero no tiene que ver con la cantina, que es muy buena. También... Pero que tu madre... Este... De meditar a tu padre, que era exceso, con su... Hablar raro. ¿Qué mola que hablaba raro? Este... ¿Qué tiene este... Metiche? Estoy diciendo allá que viene y nos ve así como... No, no, es un metiche, es un metiche. Bueno, vamos a saltarnos ese y ya, descansamos. Ya, ya, ya pasó. Bueno, ya he hablado de tu padre. Es que con ese hablar raro. Ajá. A mí me encanta. Yo estuve desde chiquita, desde chiquita, seis años, haciendo películas. Y desde entonces yo tenía admiración por tu padre, porque era, bueno, guau, ¿eh? Era... Cosa de que todo lo hacía. Bailaba, cantaba, chapiguitas, dirigía, no sé, no sé qué tanto hacía tu padre. Pa, pues, este... Hablamos de otra época del espectáculo, ¿no? Sí, sí. De otros tiempos del espectáculo. Se hace espectáculo. Ahora se hace... Ahí tengo la palabra, aquí no la soy. Que hoy estoy en la bella, oye. Que el espectáculo ahora es muy... Ay, no sé cómo decirlo, muy... A ver, dilo, dilo. No sé, ya me acordé. Pero no es espectáculo. Es un... Sacar dinero para vivir como uno. No sé cómo decirlo. Pues, hay grandes producciones que se montan, ¿no? Que no lo voy a negar. Grandes producciones, grandes producciones, sobre todo americanas, ¿no? O sea, conceptos, productos americanos se montan, interviene mucha gente, participa mucha gente, gana mucha gente, trabajo. Pero yo creo que a lo que habla... Tal vez lo que te quieras referir es que yo lo veo que eran otras épocas en el sentido que se producía de otra forma, con intención, claro, de divertir a la gente, pues, aunque suene un poco cursi, como en familia, ¿no? Como una gran familia del espectáculo, en donde la gente deambulaba del teatro al cine, y del cine a la radio, y como cuando se fue abriendo la televisión, pues, también pasaba sin mayor problema, sin tanta pretensión o prepotencia, ¿no? Pero era, en esa época, voy a retomar un poquito, en esa época, se hacía teatro y cine, pero bien hecho. No sé, no estoy diciendo que ahora se haga más teatro o más cine, no, no. Pero antes era con amor. La vedette era la vedette encantadora, que se partía el queso. Ahora la vedette no es... Bueno, yo pienso que sí, esta cuestión del amor, la gente te puede decir, es que las cosas estén con mucho amor. Y, pues, no creo que el amor haya sido diferente al de ahora, pero ya o más entrega, o más pasión, y también creo que más ingenuidad. Más ingenuidad, tal vez menos malicia en la participación de cada uno de los elementos de un espectáculo, ¿no? Ahora pienso que, yo considero, ¿no? El medio es mucho más malicioso, hay un interés comercial ante todo, no es un interés comercial ante todo, y, bueno, los ideales se van haciendo a un lado, ¿no? Antes, cuando actuábamos en lo que sea, teatro o cine, o en lugares que nos escogían para trabajar, era con un amor, realmente nos partíamos a la malle por trabajar, para salir adelante y que todo el mundo quedara contento. Ahora ya trabajan por mil dólares, a unos cuantos, y hay mucho huevo. ¡Ay, sí! Le he dicho, vienes, qué hueva me da, porque yo he vivido 60 años de lo que sea, ¿de acuerdo? Y ya te he dicho, con eso es suficiente, porque ahora nadie se parte la, el queso, el queso. No, pues, yo pienso que sí, ¿eh? Sí, hay, 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 hay quijotes por ahí haciendo eso. Sí, 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 creo que sí, pero no es, no es lo que llega a, a, a la gran masa, al gran público, ¿no? Creo que sí, siempre va a haber ideales, y tanto actores como productores con, con muchos ideales. Bueno, pues, ojalá que esto se levante. ¿Sabes por qué vamos a cortar? Miren, les voy a decir, ya no está parado en un lado, en cualquier lugar, recargado así incómodamente, como diciendo, soy el jefe, y ahorita me tienes que, que dar el lugar del jefe, porque me está diciendo corto, pues, vamos a cortar cinco minutos, regresamos rápidamente, pero ya sin llano.